La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi ya bebé que fue, no fue que muy tragadito Ya se buscándome la, si sabes que yo errores no repito Papi ya tu nueva bebé, que por hombre no compito Quiero estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta para lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Miro que tu novia me tiró, que suena la niña, yo me río Yo me río Ya tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, y mando la cuenta a los shows Tu barquín y el pasaporte, tu inmatura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, pero me di que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota No vete pues, no fue que muy tragadito Ya se buscándome la, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Quieres estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y ya me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la botonía Buscando por fuera la comía Diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la botonía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que me tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito Amores, yo soy de Alejo mucho Y yo de Alejo no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo No, 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 no Gracias.